En el sector del Rincón, vía la planta de aguas de Endupar, en el municipio de Valledupar, fue capturado Juan David Montero Crespo, contra quien figura una orden de captura por el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo, y es solicitado por la Fiscalía 31 seccional Caibas. Este resultado se consigue mediante labores de registro, control y solicitud de antecedentes en el mencionado sector. El ciudadano vestía una sudadera color negro y un suéter oscuro, y al solicitarle la documentación desea no portarla. Por tal motivo, fue trasladado al CAI cercano, tomando contacto vía celular con la madre del ciudadano antes mencionado, quien hace llegar una copia del documento de la Cédula de Ciudadanía de Montero Crespo, por lo cual se pudo verificar su condición judicial. Se procedió a leerle y materializarle los derechos que tiene como persona capturada por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, situación jurídica a medida de aseguramiento privativa de la libertad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.